Batiendo el récord de la regata colombina entraba la embarcación Puerto de Huelva en el muelle deportivo de San Sebastián. El patrón se mostraba satisfecho con el tiempo conseguido y destacaba la dureza de esta prueba náutica. Bueno, salimos con poco viento de Huelva, fuimos hacia el estrecho a buscar levante y al final cogimos levante, caminamos mucho la primera noche, el segundo día regular, porque las previsiones de viento no eran muy fuertes, de hecho hemos venido casi todo el tiempo a un 15 nudos, que era lo que daba el parte, y veníamos preocupados por el tema del récord, claro que en la última edición que lo batimos con el puerto, con el Toyota Niponuba, hizo bastante más viento, tuvimos 30 nudos, una noche con 30 nudos, esta vez por la noche eran de 15 nudos, pero bueno, el barco este es más rápido que el otro barco, ya es bastante más moderno, más pequeño pero más moderno, más planeador, y pues hemos batido el récord, lo hemos hecho en 69 horas, le hemos quitado 3 horas y media el récord que teníamos antes. La verdad es que bien, bastante bien, esperando otra edición con otro barco más rápido, o con más viento, con más viento le podemos sacar mucho más al rating, pero la verdad es que así era complicado batir el récord. 30 embarcaciones participan en una prueba náutica que rememora la gesta llevada a cabo por Cristóbal Colón cuando se cumple su 525 aniversario.